Bienvenidos a todos y bienvenidos al canal, una vez más y bueno chicos, hoy les vengo traiendo un novio para el canal Y en el cual les vengo traiendo lo que vendría a ser un espectacular addon, bueno addon no, sino en verdad este es un mod, es un .mod PKG En el cual pues la verdad que me llamó bastante la atención ya que este es totalmente nuevo hasta donde yo sé, no lo había visto pues anteriormente Y bueno pues lo han traído a lo que vendría a ser Pocket Edition, así es, en el cual pues es un mod pues bastante sencillito pero bastante útil Y lo que consiste este pequeño mod es que nos brinda lo que vendría a ser pues diferentes tipos de armaduras, aunque acá pues estas son orbes Pero ya ahorita les enseñaré como se craftearían todas estas, que vendrían a estar incluidas en todo lo que vendría a ser pues este mod Así que bueno pues dicho esto, empezando primero que nada pues necesitaremos obviamente construir, bueno construir o craftear en este caso Lo primero y más necesario que es el modulo, algo así creo que dice, bueno como un carajo se diga, madre mía mi inglés no, mi inglés está a tope no Bueno continuando, pues deberíamos de craftear esto, que esto se craftea, pa, ahí está, de esta manera que estarán viendo en pantalla Que la verdad es muy sencillito y una vez hecho esto pues prácticamente podríamos hacer digamos lo que ya pues todas las orbes En dado caso de que pues hagan muchas, no, para hacerlas pues todas y que las prueben y demás, no Ahora, esto es, bueno estas son herramientas multiusos, es decir que se convierten tanto en picos, espadas, hachas y demás, no Excepto con las asadas, vale, esta no, al menos no que yo la haya probado, es decir, bueno ya lo probé en verdad Solo que pues esta pues no tiene función ya que esta tiene otro tipo de función y ya ahorita pues se van a dar cuenta Como vemos yo tengo acá un tipo de prueba, vale, en el cual pues acá primeramente tendremos la pues la orbe esta de madera es Creo que si, no lo sé, bueno esta la orbe pues digamos así que más mala dentro de lo que vendría a ser pues las herramientas, no Pero aún así funciona y esta la voy a probar por ejemplo con esto de acá, vale Esto sirve, bueno se transforma, miren ahí está, ahí pala, ven que se transformó en pala, no Bueno, también tiene otro tipo de funciones como transformarse en lo que vendría a ser pues digámoslo en esto, miren ahí está En una chavale y bueno pues esta vendría a ser, bueno tener como tal este pequeño uso también en pico, miren Si acá la transformamos en pico pues funcionaría igual y picaría esto Claro que como vemos pues el diamante lo va a picar pues mal, sabes, es decir no sirve esto Por lo que esto pues que es un pequeño pico pues de madera y pues como está con las físicas en micro pues pues no, sabes, que no se puede También en espada, miren si acá le pego a esta pequeña vaca, vaya, vaya lagazo, mira, mira eso, mira como se va el, vale, mira la vaca Pero bueno, continuando pues la verdad es que está bastante chulo, también se convierte en esto, ahí está, en la pala, en el hacha y bueno y demás, no Evidentemente esta es la de piedra, esta es la orbe de piedra, esta también es la de iron, perdón Y esta la de oro y por último la de diamante, vale, que la de diamante pues es la mejor, sabes, que acá, pa, ahí está Tienen todos los crafteos de como se craftea cada una de ellas, que la verdad están muy sencillitas Y bueno, pues la verdad es que molan bastante, no, así como no, pues empezando todas estas tendrían en un funcionamiento, sabes, ahí está, perfecto Cada una de ellas pues funcionaría igual, vale, que lo que vendría a ser pues evidentemente las de pues que tenemos preditaminadas por Minecraft, no Que pues son picos de diamante, de oro, de iron y demás, no Y bueno, la verdad es que gustan bastante, son bastante chulos y pues a mí en personal me gustó bastante Vamos acá a probar primero que nada la de diamante, mira, mira que chulo, es decir, se transforma para todo, todas, vale Y bueno, es lo que pues en cierta manera mola, sabes, por ejemplo acá he transformado esto en pues pastos de camino, ahí está, perfecto Lo cual pues mola bastante y pues es herramientas multiuso Y una cosa bastante curiosa es que si se fijan, miren la piedra, ven, que es piedra normal Pues mira, si yo la talo, ahí está, nos da la piedra, sabes, es decir, es como si tuviese toque de seda Lo cual lo hace bastante chulo, aunque un poco chetado para mi gusto Pero bueno, y también pues serviría esto que bueno, es casi que igual que pico de diamante Tarda algunas segundillas, ahí no sé cuántos exactamente, en picarlo me vendría a ser pues esto Y ahí está, y mira, después he picado ahí un poco de tierra, ¿no? Y las dos de arena que también funcionaría la pequeña pala como vemos ahí Así que bueno, pues la verdad es que está bastante chulo también en lo que vendría a ser el hacha Así que bueno, pues chicos, prácticamente esto vendría a ser todo El mod, como tal, sí, es un poco sencillito, pero la verdad es que es muy útil Eso sí que es muy perfecto, muy útil Y bueno, pues me gustó bastante y acá he decidido atrás de los Así que espero que les guste lo que vendría a ser este pequeño mod Que la verdad está bastante chulo Y recuerden, acá abajo en la descripción estará pues toda su información Tanto descarga evidentemente lo que vendría a ser el mod El mod esté evidentemente donde lo hayas sacado Así que no sé si nada más, espero que os haya gustado Si es así, recuerda darte un gran like al final de este vídeo Suscribirte si no lo estás Y nos vemos hasta un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!